A la opinión pública, a la sociedad civil y a los distribuidos partidos PRI, PAN y PRD que conforman con orgullo y visión de futuro el Frente Ángel por México así como a los alcaldes de la UNA, compañeros en nuestra firme misión de construir la nueva capital. Hoy me dirijo a ustedes motivada por el espíritu de unidad que distingue a nuestro frente político. Les comunico que durante mi reciente Gira de Trabajo, cuyo propósito fue escuchar las necesidades y preocupaciones de los vecinos en las colonias, pueblos y barrios originales de la República de México así como conocer sus potenciales y promoverlos. En las alcaldías gobernadas por Morena nos enfrentamos con distintas situaciones de hostilidad y en algunos casos somos víctimas de reprobables actos de violencia. En contraste, en las demarcaciones donde gobierna la Alianza hemos experimentado un ambiente de fraternidad y de acuerdo lo cual agradezco sinceramente. Los incidentes ocurridos en las alcaldías morenistas no solo son lamentables para la democracia en nuestra ciudad sino que evidencian la falta de pienso para ello, para desarrollar sus actividades como oposición política ya que con estos recorridos estamos construyendo y cooperando en el desarrollo de esta gran Gira de Trabajo que tiene además amplias oportunidades para crecer pero que necesita ser gobernado por gente capaz. Morena sigue demostrando su enero por haber perdido más del 50% de las alcaldías y queda claro que ya vislumbra su inminente derrota en la Ciudad de México en el 2024. Ante esta realidad es necesario que el Frente Amplio por México se mantenga fuerte y cohesionado con reglas claras donde participemos como precandidatos y sin importar quién resulte electo para competir por la jefatura del gobierno debemos de ir caminando en unidad, con pasos firmes y luchar contra cualquier intento de obstaculizar la voz de la población que exige un cambio de rumbo. Nunca las ambiciones personales deben estar por encima de este gran proyecto como lo es construir la nueva capital. Es por ello que el Frente tenemos que dar el ejemplo utilizando métodos democráticos en la elección de quienes nos representarán en la contienda por el gobierno de la Ciudad de México. Bajo esta premisa es necesario involucrar en dicho proceso a instituciones que cuenten con credibilidad ante la sociedad mexicana y que generen certeza como lo son el INE y la UNAM. Su papel sería el de realizar un primer debate entre todos los precandidatos interesados en participar así como una serie de foros temáticos en la agenda local y global. Del mismo modo, la propuesta es que participarán en la organización y sanción de los resultados finales de la encuesta con la que podrán definirse al candidato al Frente Amplio a la Jefatura de Gobierno. Misma que sería complementada con encuestas espejo elaboradas por encuestadoras propuestas por los precandidatos para garantizar que sea un proceso legal, transparente y confiable para la ciudadanía. La democracia es uno de los pilares fundamentales de nuestra nación y no podemos permitir que sea perjudicada por el miedo a los actos de violencia que hemos vivido recientemente. Debemos unir esfuerzos para garantizar que los ciudadanos puedan expresar lo que les ocupa y preocupa en un entorno de libertad y de seguridad. Cerramos el paso como oposición solamente subraya la debilidad de quienes no han podido responder a la altura de las necesidades de esta gran Ciudad de México. Hago un llamado a las dirigencias nacionales, así como a las de la Ciudad de México, del PRI, del PAN y del PRD, a todos mis compañeros del Frente Amplio Pro México, a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general para que seamos un ejemplo de unidad, de democracia, promoviendo la tolerancia y el respeto en la diversidad. Nuestra coalición, nuestra alianza, representa una alternativa sólida y equilibrada para la gran Ciudad de México. Juntos vamos a recuperar para que compita con las mejores del mundo. Finalmente, agradezco su apoyo y la atención en este momento crucial para el país. Sigamos trabajando unidos por esta ciudad que nos ha visto crecer y que nos ha dado todo.